Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV mi gente, ya ustedes se podrán imaginar y si estaban aquí desde el principio vieron como he tratado de arrancar dos o tres veces en los pasados cinco minutos o ocho minutos, perdóname, así que estoy en mi hotspot, estoy con mi celular, no estoy con Liberty, porque otra vez no tengo Liberty, y tampoco tenía hotspot, pero empecé a bregar con él y lo puse en un lugar ahí extraño a ver si me coge, me cogió señal mi gente, así que vamos al mambo, antes de que se me corte la vaina esta una vez más, lo importante mi gente, número uno que esta cabeza de Superman, parece que no me la puedo poner porque esto amarillo se ve, esto es amarillo y se ve transparente, parece que tengo el corazón transparente, además de eso mi gente, les voy a dar un update, rapidito, quiero enseñarles una loquera que hice ahorita y que miren mi cara como esta, a lo menos no se han dado cuenta, pero miren esta toda roja, miren lo que hice, me pasé un producto, yo fui a una estética en Manatee, hace varios años, tuve una experiencia horrible y ellos me hicieron laser y entonces pues de los 8 tratamientos me dieron 7 o 6, entonces después vino María y hicieron unas, fueron unos irresponsables, ahora mismo no me acuerdo de, ah creo que se llama, de Pibella es que se llama, total la mujer que me salió con malas crianzas y me trató como me trató, la botaron como quiera, así que, pero me perderon a mi, definitivamente, este, entonces una vez me hice ese tratamiento, que era de laser, solamente para que no me crecieran pelos, mi gente, porque yo tengo 4 pelos, o sea, yo tengo chivos aquí, chivos allá, mira que feo se ve, tengo chivos aquí, chivos allá y entonces, para que yo, o sea, me toca feitar para que, si no me puedo dejar barba como quiera, no tengo barba completa, me hice el laser y me pueden creer que me dejó de crecer por un tiempito, pero rápido me empezó a crecer como los 2 o 3 meses y ahí fue que me empezaron a salir los pelos blancos, así que todos esos pelos blancos que ustedes ven en la barba a veces, en lo que tengo de barba, pues hace, se ha desarrollado después de ese laser en los últimos 2 años, pues bueno, ayer me informaron de este producto, que está bien cómico, no lo tengo aquí, lo dejo en el baño, pero es, es un producto para hombres negros, yo no sé, se está vendiendo bueno, yo no sé si por Black Lives Matter, pero esto es un producto for black men y yo me pongo eso y eso que me compré, el menos fuerte, porque el más fuerte no había en Walgreens, y me parece que no está en ningún lado, la gente le está dando duro y déjeme decirle que el laser duele, bastante así que cuento algo corto, me pongo esa crema me dice que sean 4 minutos, y si no me sale nada en 4 minutos, le deje 4 minutos más así que yo le puse 7 minutos y el chiste que les puedo hacer es el siguiente me quedé como 10, porque no puse le di pausa sin querer, así que cuando me quito esto es que está todo desbaratado, y les voy a enseñar un video que me hice simplemente porque yo no puedo creer lo que pasó, o sea en efecto, si se van los pelos así que yo voy a tirarle 3 videitos aquí, a ver como se ven y rápido vamos para los mensajes positivos yo casi dime, oigo supuestamente esto es para para black men, esto es para hombres negros porque supuestamente me van a quitar los pelos así que yo que tengo 3 pelos en la cara y en el cuello y demás, pero voy a intentar a ver que para así que quería que vieran como crece mi pelo 3 pelos blancos, 4 pelos oscuros y es lo que hay, esto es lo que hay y chivo por aquí, así que esa es una de las razones principales por las que quiero eliminarme los pelos, así que vamos a ver si esto funciona que dicen que es bueno después de que salí de eso mirenlo aquí, miren ahora eh, gruesa, así que me acabo de embadurnar todo mira eso miren gente, se supone que ahora esto eh, salga, vamos a ver que pasa es más rega autónica, miren eso miren eso, miren eso, miren eso, miren eso miren los pelos miren esto esos pelos esos pelos parece que es verdad, miren, miren miren así que mi gente es correcto funciona así que ahora no tenemos que hacer non-depilación gastar dinero de más costó 4 dólares si lo hago bien me imagino que no me da la rash supuestamente no me va a crecer el pelo como por 3 o 4 meses todavía tengo chivitos y tanto chavados pero bueno mañana amanecer mejor así que espero hacérmelo en el cuello y en otros lugares más mi gente este producto for black men es un palo así que ahí lo tienen por si acaso les interesa buscarlo este y ahora comparto con ustedes al gatito Michifu miren aquí miren aquí posando mira que cosa más hermosa posando Mr. Cieguito Matías Sergio Matías Sergio entonces mi gente miren lo que llevo haciendo todo el día este es el lado de las cajas donde he estado acumulando todo lo que verdad lo que me toca miren todas las cajas ahí tengo cosas de oficina tengo cosas de todo ahí está ahí está mi mudanza completa yo he botado cuantas cosas se puedan imaginar yo he eliminado quitado reorganizado y vieron eso ahora miren este lado que es únicamente lo que voy a digitalizar que básicamente es la mitad del revolú miren eso todo eso es para digitalizar y una vez yo digitalice todo eso me mandé a comprar un escáner profesional así que espero que me llegue en los próximos en la próxima semana o dos y la mandé a pedir a casa de mi mamá por si acaso ya yo no estoy aquí verdad viviendo así que todo eso va a ser digitalizado profesionalmente y de todo eso por lo menos un 80% será tirado a la basura así que mi mudanza será básicamente lo que vieron en la primera foto y esto se lo comparto por varias razones una de ellas siendo que uno de mis amigos que ustedes conocen han visto aquí estaba contando que estaba reunido con un cliente entonces el cliente es sumamente exitoso o sea millones bastante largo y él trabaja con bien raíces entonces él me cuenta que dicho cliente como te digo le sugiere que haga lo que se llama el house hacking house hacking es cuando tú alquilas una propiedad compras una propiedad que tenga por lo menos cuatro unidades o más y tú vives en una de ellas e incluso como la persona viaja mucho alrededor del mundo cuando él sale de su apartamento él hasta alquila su apartamento y yo le pregunto pero entonces ¿cómo tú puedes alquilar tu propio apartamento? porque tú tienes cosas ¿será que tiene un cuarto escondido o un cuarto cerrado por la que sea de dos cuartos y tiene alquilado un cuarto porque el otro cuarto es para sus cosas personales y me dijo que no que es lo que tiene la ropa soy una persona multimillonaria que solamente tiene la ropa deja todo como está porque lo que tiene es ropa nada más mi gente o sea mira hasta dónde llega el desprendimiento que es a lo que yo aspiro y es lo que soy porque realmente yo ustedes no saben la cantidad de veces que yo he regalado cosas y he votado cosas a través de mi vida y esta es como la cuarta o quinta vez en mi vida que me pasa esto y estoy en el momento que me encanta de votar cuantas cosas se puedan imaginar así que una persona que tiene que es multimillonaria pero multimultimillonaria que lo único que tiene es la ropa primero trabaja no por dinero obviamente le apasiona hay algo más allá de por eso que tienes que trabajar por algo que te apasione no por el dinero porque si no te vas a arrajar e incluso mira no necesita dinero y no tiene nada lo que hace viajar y sigue generando dinero y sigue haciéndolo sin necesidad simplemente porque le gusta así que estamos aspirando a eso mismo vamos a eliminar todo lo que pueda así que llevo horas horas votando bolsas de recibos viejos reorganizando y todo eso muchas de esas cosas son cosas digitales documentos que yo tengo que guardar por cinco años pero si los digitalizo los voto así que en parte son algunas cosas de esas pero bueno vamos al mambo mi gente este me mandaron esto ayer en un chat que vi y me llama la atención escuchen dice si los perros ladran Sancho es señal de que cabalgamos eso es lo que le dijo Sancho lo que le dijo Don Quijote a Sancho Panza pero vamos a analizar esto y vamos a ser rápidos pero si los perros ladran Sancho es señal que cabalgamos yo no sé cómo ustedes interpretan esto y les tengo que decir que yo nunca ni me llegué a leer el Quijote y les explico por qué porque yo en una escuela lo daban en décimo en otra escuela lo daban en once o en una la daban en décimo y otra en noveno algo así era la cosa es que yo creo que en una la daban en décimo y otra en once o no en buste mentira eso no fue eso fue otra cosa es que lo daban en once y yo estaba en once en once y doce yo estaba en Estados Unidos así que en vez de coger a Quijote yo cogí a Emerson que es que es uno de los que inspira parte de las cosas que yo trabajo aquí con ustedes porque Emerson es el que habla de que si tú sigues tus talentos en el 1840 dijo esto en uno de sus escritos que si tú sigues tus talentos las aguas se abren y ese es tu camino así que básicamente yo vi eso y dije wow esto va de acuerdo con lo que yo veo y pienso y obviamente le agarré parte de esa idea y la he evolucionado y la he combinado con las cosas que yo estaba haciendo así que pues no leí Don Quijote pero tuve otras experiencias positivas con otros autores y otras ¿verdad? otros pensadores en este caso pero eran americanos así que que es lo que yo veo aquí mi gente yo no sé ustedes esto es lo que yo veo cuando tú estás haciendo cosas buenas cuando tú estás saliendo adelante cuando estás amaqueando el palo cuando estás haciendo lo que tu corazón te dice cuando haces un bien social cuando haces cosas grandes en general haces ruido así que cuando cabalgas es cuando haces eso y los perros que son la gente que como les dije los ganadores se enfocan en la meta los perdedores o los perros se enfocan en el ganador así que si la gente está hablando dale gracias a Dios porque eso es señal de que estamos cabalgando mi gente así que eso es lo que yo interpreto y me parece fabuloso si los perros no están ladrando no estás haciendo ruido suficiente y si haces ruido suficiente probablemente estás haciendo las cosas bien así que si cabalgas espera el ladrillo de los perros no lo cojas personal y sigan dando mi gente ustedes sigan enfocados en ustedes mismos próximo tema esto no tiene que ver con cosas positivas pudiese ser algo para mañana pero lo voy a mencionar rápidamente porque me parece curioso y hasta gracioso y no es gracioso esto es la pandemia que dice ahí miren el gobierno levantando a la corporación que linda porque ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos y de todos los gobiernos pero mayormente de Estados Unidos eso ocurre en el 2008 cuando la burbuja de las bienes raíces cuando John Paulson se jaltó de dinero incluso uno de los dueños o dueños de la concha y de Vanderbilt en Puerto Rico financiado por el banco gubernamental de fomento comprado a perezo de pescado bombado pagado por nosotros en el pueblo de Puerto Rico y entonces ellos levantan a las corporaciones y aquí tienen todo lo que ustedes necesitan fabuloso entonces vienen a los pequeños negocios que están ahí no se han muerto pero están ahí ahogándose sin embargo las barras los restaurantes la industria de entretenimiento empleo empleo manía esencial los maestros y los que ganan un mínimo están ¿dónde? ahogados ahogados y esto es cierto mi gente hablamos que como el 60% o el 40% uno de los dos pero es mucho 40 o 60% de todos los restaurantes en Estados Unidos han cerrado y cerrarán permanentemente así que esos son los más afectados mi gente pero me parece gracioso en el sentido de que miren el gobierno como tratan las corporaciones y eso es verdad bueno miren aquí a Matías Sergio como está posando miren eso miren que cosa más bonita mis dobles monitores miren 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 con su con su collarcito de qué de carabela bueno ok miren esto me gusta sorry pero esto es así mi gente ustedes no pueden tener miedo de dejar la gente a un lado la gente que no aporta nada votenla si no sientes lo que estás haciendo si no si no te sientes bien si no estás en el zone si no estás creando cosas nuevas que estás pompeado haciendo lo que te apasiona ¿sabes qué? cambia de amigos I am being that serious about this estoy siendo bien serio sobre esto que te estoy diciendo la única forma que yo he visto que tú puedes desarrollar confianza en ti mismo es reodiarte de personas que sean optimistas yo estudio personas exitosas porque uno aprende de ellos pues si uno cambia de personas y de ambiente es como yo les digo yo puedo hacer un trabajo con un cliente y me gano X y hago el mismo trabajo el mismo esfuerzo con otro cliente pero como este está invirtiendo más dinero hago 15X o sea 10 o 15 veces más dinero con el mismo trabajo solamente porque el cliente es diferente por eso es que el rico se hace más rico también porque conoces la gente que están generando que están ganando y puedes cobrar hacer trabajo rápido fácil así que la gente que hace mucho dinero lo tiene ahí ya corrido pan 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 automatizado en caso de las cosas digitales así que si tú no te sientes bien busca otros amigos mi gente eso es totalmente cierto y yo no digo deja a los viejos tú sabes deja a la gente tóxica deja a la gente tóxica usted manténgase con gente optimista y positiva eso yo creo que es lo más importante próximo tema miren como ustedes tienen que estar mirando sus metas me gusta este gatito este lindo gatito como una como un leopardo goals and ambitions on point mi gente ustedes deben igual que yo y todos nosotros enfocarnos enfocarnos en mira como ese gatito está mirando algo así de calmado pero de intenso y sin parpadear es que debes mirar tus metas y tus ambiciones si tú no lo haces nadie lo hará por ti y si dejas de mirarlo un ratito se le van volando tú vas a buscar una una presa tienes que mirar la presa en todo momento estudiarla hasta que la ataque te la dejas pasar de vista se te va corriendo y no comiste hoy hoy no comiste así que mantén tus metas y ambiciones en el en un mismo lugar on point no flaquees próximo tema mi gente este me gusta también miren esto no sé no sé si lo dijo él o no pero no importa el mensaje es lo importante yo no confío en personas que no se llaman a sí mismo pero te dicen que te aman hay un dicho africano que dice cuidado con las personas desnudas que te ofrecen una camisa si tú estás desnudo no usas ropa para que me vas a ofrecer ropa si tú no te amas a ti mismo o a ti misma como el problema es interno tú atraes personas que no se aman a sí mismo o a sí misma una persona que no se ha podido amar a sí misma no tiene la capacidad de amar a otros por eso hemos visto personas que dicen eso pasa mucho con los papás los de antaño en caso mío mis abuelos o bisabuelos ay es que yo no te digo yo no le digo te amo a mis hijos porque eso sea una gay o yo no le digo te amo a mis hijos porque es que mi papá nunca me dijo te amo así que yo no aprendí a ser logrado qué buena excusa es bien fácil decir eso pero la realidad es que es así también por eso es que yo soy consciente y si yo algo que me hicieron que no me gustó yo busco la manera de eliminarlo de mi vida totalmente para no hacerlo a otras personas pero bueno me imagino que en algún momento he flaqueado con eso y no recuerdo ahora mismo pero soy humano y cometo muchos errores pero aquí el punto es el siguiente te amo si tú ves que la persona actúa de tal manera que tú sabes que no se está amando que bebe en exceso que se mete droga que que se acuesta tarde duerme poco que trabaja demasiado y no está con la familia lo que sea y te dice te amo si no se ama a sí mismo no te va a poder amar a ti y eso más lo digo porque esto lo aplica a todo el mundo pero en el caso de las mujeres buscando pareja que son más emocionales y sensitivas usualmente usualmente pues sepan que si el hombre que ustedes están mirando observando acechando y observando así como el leoncito a su presa si la persona te dice te ama y está actuando de manera que no se ama o más o olvídate que te diga te amo si las actuaciones de ese ser humano hombre o mujer son detrimentales para sí mismo no estés con esa persona porque el que no se ama no te va a poder amar mi gente tienen que ser observadores no pierdan el tiempo hay tanta gente para perder hay tanta gente que perderla con alguien no vale la pena hay algo de la ciencia de hacerse rico el libro mío favorito de Wallace D. Wallace que siempre ha dicho que uno crea con la mente y que si uno cree por ejemplo él habla del oro y él es bien radical en esto y dice si hay recursos no habla del oro ahora hay recursos si hay recursos por ejemplo en economía aprendemos que hay recursos limitados limitados para necesidades ilimitadas pero la realidad es otra y yo la creo hace 10 años atrás y la aprendí con la ciencia hacerse rico y es que hay recursos ilimitados y deseos ilimitados entonces él dice en el momento en que se acabe el petróleo aparecerá más petróleo porque la mente lo va a crear porque tú primero lo piensas lo visualizas y lo creas ¿verdad? pues él es fiel creyente de eso o era fiel creyente de eso esto es un libro de 1910 él murió como en el 1913 y tuvo bastantes fracasos hasta el final de su vida que fue que pudo lograr hacer esos tres libros que fueron un palo que al día de hoy están vigentes y seguirán vigentes por los próximos mil años así que si está ¿verdad? si existe la información pero es que es algo que es universal que aplica mientras estemos en este en este planeta así que miren que interesante cuando hay necesidad y la creas con la mente se cree la realidad y simplemente todo esto es para que vean esta noticia dice aquí las casas en India están sentadas o están encima de 1.5 trillones de dólares en oro lo más grande que ha habido hasta el momento ¿qué significa eso? ¿cuántos recursos no hemos descubierto que están allá que el oro que el oro imagínense que todo ese oro el precio del oro va a bajar porque va a haber más demanda pero más problemas para la economía de cuestión de las monedas porque ya yo realmente confío más en el oro que en las monedas y eso se ha visto históricamente y con toda esta revolución de la pandemia y todo el mundo dándole chavos a media humanidad y 1200 y a los ricos le dan préstamos y el pay ¿cómo es? el payment el paycheck plan protection bueno el payment payment protection program y entre otras cosas más te ahorras ese dinero puede ser que estés haciendo dinero pero como quieras pides los chavos y te los aprueban y te prestan y entonces no tienes que pagarlos para atrás en su mayoría así que le beneficia mucho a esa gente y no tienen que pagarlos así que se ahorran ese dinero pero bueno el cuento lado corto es que el valor del dinero va a continuar disminuyendo y ya ha disminuido y el oro sigue aumentando y mira consiguieron más oro ese es mi punto recursos son ilimitados mi gente cuánto más petróleo recursos oro platino lo que sea que hay sé que ustedes tienen que saber qué es lo que quieren visualizar lo que quieren y actuar de acuerdo o acorde a eso para que lo manifiestes en tu vida próximo tema casi terminando miren esto ganadores y perdedores un ganador mi gente es un perdedor que lo trató una vez más no hay errores en la vida a menos que no aprendas de ellos y una de las claves para la el éxito es la disciplina y la perseverancia o persistencia tratarlo una y otra vez y algo que a mí me ha destacado y yo les comparto no es la sabiduría es la capacidad de levantarme una vez más hasta ahora con todos los golpes con todas las cicatrices con todos los obstáculos con toda la gente buena y mala que ha estado en mi vida alrededor con todas las posibilidades de yo mismo hacerme daño cuando voy rápido en la carretera guiando o tengo un accidente o tuve un accidente de chamaco contra un poste o la guagua que me pasó por al lado y por poco me atropella y no me atropello y uno sigue buscando la manera de intentarlo una vez más así que mi gente no eres perdedor a menos que dejes de intentarlo es el mismo dicho no hay fracasos en la vida a menos venga no hay ¿cómo es que dice? no has fracasado a menos que no lo intentes una vez más o sea mientras te sigas parando no has fracasado sigues aprendiendo ¿qué aprendí de este error? ¿qué aprendí de caerme en esta ocasión? ¿qué puedo aplicar ahora diferente? ¿cómo puedo actuar de manera más inteligente que la última vez? así que nunca olviden que la diferencia entre un loser y un winner entre un ganador y un perdedor no es que ha ganado o ha perdido es que el ganador que ha perdido muchísimas veces se ha levantado una vez más y eso me recuerda a el cuento de First Up que quebró y se convirtió en Second Up y quebró y se convirtió en Third Up y quebró y se convirtió en Fourth Up y quebró se convirtió en Fifth Up y en Six Up y el tipo dijo ya esto se acabó no puedo más déjame hacerlo una vez más vamos a hacer Seven Up boom Seven Up ya ustedes saben mira lo han probado veneno pero muy exitoso así que si no hubiese intentado una vez más no hubiésemos conocido sobre la persona o sobre él aquí está la clave mi gente la clave sea el cambio que quieres ver en los demás este Gary V yo no sé si dijo esto pero me gusta todo el mundo quiere cambiar el mundo realmente no todo el mundo quiere cambiar el mundo pero muchos lo queremos cambiar esos pensamientos han ido modificando a través de los años yo quería cambiar el mundo y ahora lo que quiero es cambiarme a mí mismo porque quien único puede cambiarse a quien único puedo cambiar es a mí quien único puede cambiarse a ti eres tú y como les digo de la misma manera que les digo que para poder mejorar Puerto Rico hay que aumentar la economía nosotros generando más dinero como dice Eliezer Molina el PNB el precio nacional bruto hay que aumentarlo y eso se hace con las empresas locales que aumentan sus ingresos así que todos queremos cambiar el mundo y queremos que lo cambie el otro y los culpas de los gobernadores y ponemos nuestra confianza en gente corrupta cuando realmente mi gente el cambio es adentro tienes que cambiar tú primero y entonces cambias el mundo porque hay muchas maneras de cambiar el mundo a través de la dictadura pero también a través del ejemplo y que tú con tu actuación inspires a otros a hacer lo mismo que ellos quieran hacer inspirados y basados en lo que tú estás haciendo así que mucha gente quiere cambiar el mundo mi gente pero el cambio es adentro y ustedes saben que lo que tenemos afuera es un reflejo de nuestro interior y cuando quieras modificar algo afuera que no te gusta es adentro que tienes que ir mi gente vamos para el chat que esto se acabó esto se acabó ya es tarde y yo me voy a acostar Chris Meli Quiñones de Insay si bendito sea Liberty que pasa que pasa Juan Dito todo bien este eso es ese es para los vagos extremos que decepción ese no eres tú jamás jamás Jacqueline Carmoega bienvenida nuevamente Alvin Rosario que bueno que estás aquí acuérdate la fotito la fotito hello se me había ido la luz ay si no es dinga es mandinga alegría del mar mira que se va a poner una olita ahí para ver la olita esa mía yo oí el Quijote y los dos tomos que bueno dicen que es muy buen libro no me lo leí no creo que me lo leía nunca porque está largo y yo tengo otras prioridades pero wow me gustó eso si los perros ladran es señal de que cabalgamos Sancho saludo a Lola Miranda ah gracias gracias por la fotito Carmen Santiago oye Carmen Santiago ese es como la ese es como los muñequitos ¿verdad? esa era la no era la exploradora era Carmen Sandiego ah Sandiego Carmen Sandiego ah saludo bienvenida a Harry Man TV una vez más y que bueno que estés en YouTube y tienes la foto muy bien mi gente mañana es un día más 8 de la mañana es día de semana es día importante es lunes estaremos hablando de las noticias más importantes del día así que estén pendientes espero que si Liberty no funcione me funcione y si no pues que funcione Liberty podamos transmitir a la hora que es así que mi gente un fuerte abrazo los quiero un montón gracias siempre por el apoyo de verdad que estoy bien contento ya saben que estoy mira todo coloradito pero sin pelitos así que espero seguir modificando y poniéndome las cosas para no tener que afectarme y mantenerme siempre sin pelitos blancos en la cara así que dicho eso mi gente un fuerte abrazo nos vemos mañana que descansen feliz domingo y comienzo de semana bye bye y comienzo de semana